So Perdón ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno gente Vamos a probar el juego de Nichols Risky Job O el trabajo riesgoso de Nichols Ok, seguro muchos conocen este estilo de arte Si que lo conocen Esto principalmente empezó como una animación Luego terminó siendo un juego Que al final no era realmente un juego Era solo un tráiler en parodia del 1 de abril Y alguien se tomó la molestia en hacer un juego puro y duro Y bueno, creo yo que... A ver, no me acuerdo mucho Pero creo que el tráiler era bastante distinto a lo que es este juego actualmente O bueno, tal vez me equivoque, no sé Porque hace mucho que yo no he visto esto Yo también estuve ilusionado por pensar que esto iba a ser un juego puro Pero bueno, era una parodia del 1 de abril Pero bueno, alguien finalmente se tomó la molestia en traer esto Y bueno, por desgracia este juego está en inglés Así que van a tener que conformarse con mi traducción medio pitera Así que vamos a ver qué sale Y sí, estoy grabando de nuevo con Action porque intenté con OBS Y puta madre OBS Porque siempre me laguean en cosas que no son mods Pero bueno, vamos a empezar Primero stream Esto básicamente es un simulador de hacer stream Básicamente, necesito más dinero antes de que termine el mes Estoy desesperada ¿Qué demonios? Tengo que contactar con esta chica que me ofreció este trabajo No creo que tenga otra elección Pues tener dos trabajos, créeme, la verdad Es jodido, pero sí tienes algunos bolsillos Pero necesito esconder mi cara No quiero que nadie sepa sobre esto Pero el cuerpo así se van a dar cuenta Fancy Tits 69 Fancy Tits 69 Oh Dios mío Nicole, qué putas de... Bueno, no digo nada Si estás rica la desgraciada Hey, finalmente estás hablando conmigo Fridge está esperando Gracias por ayudarme, Fancy Tits Es solo que... ¿Qué? Mira, estoy desesperada por dinero Quiero hacer este trabajo rápido ¿Qué tengo que hacer? Sweetie, es genial Todo el mundo tiene que comprar los verdes dulces Y si quieres mucho de... ¿Qué es? ¿Qué pasa? Nicole, ¿no? Oh! No jodas ¿Cómo puedes... Yo digo, no soy Nicole Porque Nicole, no me veo como ella No sé ni siquiera Está buena la postela desgraciada No usamos ojos regular para esconder Nos usamos ojos de luz No deberías usar anteojos regulares para esconderte Deberías usar anteojos de sol Igual, querida Con anteojos de sol O sin ellos O con anteojos particulares Igual uno va a saber No es... La gente no es estúpida Lesión número 1 Aparta tu cara de la cámara Es la mejor manera de esconderla ¿Verdad? ¿No se sientan enojaros Si no pueden ver mi cara? Perdón Los chicos no se sentirán No se enojarán Si no muestro mi cara En esta línea de trabajo Los chicos normalmente interesan En los buenos No en la belleza Puede decir cosas como Que eres hermosa Pero en realidad La mayoría de ellas Son solo después De tu tita o la p*** Y bueno Sí, básicamente Anotado Me preguntaste lo que tienes que hacer, ¿verdad? Bueno Vamos a empezar con lo básico No, hermano Estuvo fatal Ay, no puede ser que se joder Me va a pasar en el día Y todo lo p*** Bueno Vamos a Vamos a Vamos a ¿Cómo se dice? Vamos a Acostumblarnos con lo que hay Felicitaciones Tres una camgill ahora ¿Qué deberías hacer? Deberías mostrar Tu cuerpo sexo A los pervertidos De todo el mundo Y tendrás una paga Regresa Lo primero que debes hacer Es poner la vista de cámara Eso Es lo que el mundo Lo que realmente el mundo quiere ver En ese trabajo Vas a recibir propinas Las propinas son básicamente Van a estar aquí Deberías Vas a tener propinas De tu horny audiencia En el chatbox Aquí vas a ver La gente Como habla Que tan gran Como por ejemplo Que tan grande O que tan O sea básicamente Comentarios de viejos Surgidos Básicamente Y vas a recibir requisitos O peticiones Esas peticiones Van a dar propinas Y debe responderlo rápido Antes de que se pongan Antes de que se enojen Vamos a intentar el chatbox Vamos a ver Mira hay un Ah es como se dice Mira hay una Una petición con propina Ahora es tiempo de Poner el performance en acción Debes encontrar las acciones Y debes clicar en el show button Debes mantener el botón apretado Para complacerlo Eso es todo Ah tengo que mantener apretado Bueno 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 Mantén la barra de performance Hace que esté completamente llena Perfecto Una nueva petición Pero no es así Las acciones que están en la lista Puedes cargar en la pose De la acción Es encontrar las fases aquí Ahora Presiona el botón Sprint Sprint Oh dios mío Buen trabajo A ver voy a volver a apretar A ver A ver Esto es la cámara Bien Esto A ver Esto es Bien Ahí Era la Q Y era la E Y ¿Cuál era para el zoom? Bueno no importa A ver Voy a cagarla segurito Vamos a ver que sale Start the show Tengo 150 de tiempo Vamos a ver que Que me sale Tengo que tener cuidado Ah tengo que Uy 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 Ah Ah show Soy imbécil Era show Y yo apretándole Como un imbécil A ver Por ahora estoy recibiendo Finger La ca Ah Fuck 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 Básicamente lo que estoy haciendo Ahora mismo Es un simulador De una tipa En Twitch Básicamente es complacer A pajeros Osea si Que más Esto es OnlyFans Esto es Twitch Esto es Que podemos decir viejo Bueno yo no soy quien Para juzgar Viste pero En alguna parte de mi vida Realmente yo haría algo así Osea donarle a una tipa Le donaría Pero no para esto Resultados Pasé Ok Gracias ¿Por qué me estás ayudando? ¿Qué? ¿No puede una chica Ayudar a darle la mano A otra chica? Bueno si ¿En serio? Tengo un porcentaje De lo que haces Eso tiene sentido A ver Lo que tengo que hacer ahora es Dame un minuto Ahí Eso es Ahora si Vamos a hacer el simulador El simulador De ser un streamer promedio De Twitch Que básicamente Aprovechó el momento En el que Las reglas estaban Permitidas Estos Los desnudos Artísticos Artísticos Y había un tipo Literalmente Haciéndose la paja Que horror Voy a tener las manos En la cámara Eso es Y La otra mano En el A ver Tengo que tener cuidado Y ahí estoy borrando Los comentarios malos A ver Algunos centímetros Más tarde Dios mío Esto no Esto no No Esto no No cambia tanto De la realidad Hermano Si te soy franco Gorda Estás diciéndome Esto en serio Show Perdón ¿Dónde está? Estoy perdiendo Estoy perdiendo Estoy perdiendo Estoy perdiendo A ver Creo que borré comentarios Que nada que ver Y creo que eso Me va a joder mucho ¿Tienes hijos? What the fuck ¿Por qué preguntarías Eso en el stream De este palo? Subnormal Bien Vamos a ver ¿Le hice bien? Más o menos Dios Tengo que pedirle Tengo que pedirle ayuda A alguien De hecho Creo que conozco A alguien que Tiene de marido Alguien que Sabe perfectamente De camas Es un experto De camas Creo que debería Pedirle ayuda A su señora ¿Será que me va a dejar? ¿En serio? Las tibas Tienen que lidiar Con esto Dios mío Qué horrible A ver Lo que tengo que hacer Básicamente Es mostrar Y no mostrar O sea Es complicado Que rompe huevos Me cago en la puta Qué horror Por eso Contrata al moderador Me cago Viejo Ok Pasamos Tenemos la suerte De haber pasado No sé cómo Pero pasamos Hola a todos Soy el José del Futuro Y seguro Se preguntarán ¿Por qué corto hasta aquí? Bueno A partir de aquí Ya creo que muestra Mucho más Y sinceramente Prefiero No arriesgarme Que me pongan Un strike Porque Hace poco Me acaban de sacar Una amonestación Que lo tenía Desde el año pasado Y creo que eso fue Por el video De You and me and here Y prefiero Evitarme los problemas Así que Espero comprendan Y espero lo entiendan Pero bueno Espero les haya gustado Este video Y si quieren más videos así Me gustaría que por favor Lo apoyen Y si El video no está Monetizado Me gustaría que Apoyen también Dando unas gracias Que bueno Obviamente ya creo Que saben perfectamente Así que Bueno Y si quieren jugar el juego Pues lo buscan Lo siento Tampoco puedo poner un enlace Directo al juego Creo que entienden Muchos el por qué En fin Nos vemos en un próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!